Música Cada uno de vosotros, aquí en esta bolsa, vais a ir echando los papelitos con las dudas que vayáis en el interior. Vamos, ¿vale? Una vez que hayamos recogido todas las dudas, vosotros mismos vais a presentarse voluntarios para resolver las dudas que tengan los compañeros. Venga, que quedan dos minutos. ¿Los múltiples se los doy? ¿Los múltiples se los doy? ¿Los múltiples se los doy? ¿Vamos a la dudas? ¿Aquí la duda? ¿Nada más? ¿Aquí la duda? ¿Aquí? Por ejemplo, si yo cojo el 15, ¿cómo sé yo que exprimo con fuego? Criterio de divisibilidad. ¿Lo puedo dividir entre dos? ¿Y entre tres? Y da cinco. ¿Cinco entre cuatro? Vamos a ver. Los números que exprimo solo los podía dividir por uno o el mismo número. Y los compuestos presentaban más de dos divisores. 15, ¿qué sería? ¿Primo o compuesto? ¿Cómo? ¿Constante? Compuesto. Claro. Yo, por ejemplo, tengo 25 entre cuatro. ¿Cómo sé que es exacta? No tengo más remedio que hacer la división. Yo pensaba que había algún truco y se me había olvidado. Seis por cuatro, veinticuatro, veinticinco, uno. Dividiendo el resto diferente de cero, ya sé que no es exacto. ¿Vale? Muy bien. Voy a por la siguiente. Dice, en la autoevaluación tenías que hacer el máximo con un divisor de dos números. Y no se repetía ninguno. Pero la respuesta ponía que daba uno. Es cierto que cuando no se repite ningún número, da uno. ¿Vale? Si yo calculo el máximo con un divisor de dos números y no tiene ningún número en común. ¿Cuál es el máximo con un divisor? El uno. ¿Por qué el uno? Porque el uno divide a cualquier nombre. Y no al repetido, ¿no? ¿Vale? Vale. Dice, mínimo con un múltiplo y máximo con un divisor. ¿Cómo hacer el final? Esto no lo entiendo. Dime. No, que no sé si la pregunta. ¿Que sabe responder? Sí. Venga, dímelo. Que cuando le hacen máximo con un divisor, primero el número, lo ponen a la barra, y ahora cuando el máximo con un divisor, tienes todo el mínimo, el número que requite que tenga el mínimo con él. Muy bien. Y puede ser que el máximo con un divisor, tienes todo el número y si alguno se repite, el que tenga máximo con él. A ver, volvemos a confundir los términos, porque lo estamos mezclando. Pregunto, un momentito. Ese papel que se oye yo, es que lo definimos como un divisor y un divisor, se va a hacer el último, pero no se va a hacer el final. Vale. Pregunto, imagínate que yo tengo dos números, ¿no? El 15, por favor, y vamos a poner el 10.